En el nombre de Dios Padre voy a empezar a cantar Pa' cantarle a mi Pietita mi canción voy a expresar Es una mujer bonita, muy graciosa y menudita de mirada angelica Mi Pietita eres mi encanto, tú sabes que te amo tanto Dormido te estoy soñando que te empiezo yo a besar Prieta, Prieta es mi delirio este despierto este dormido contigo quisiera estar Ay Pietita de mi vida, ay Pietita de mi amor Eres ángel de mi vida, yo te quiero con pasión Tus besos no se me olvidan, Prieta, Prieta de mi amor Nomás en ti estoy pensando, me la paso delirando, bello regalo de Dios Mi Pietita eres mi encanto, tú sabes que te amo tanto Dormido te estoy soñando que te empiezo yo a besar Prieta, Prieta es mi delirio este despierto este dormido contigo quisiera estar Ay Pietita de mi vida, ay Pietita de mi amor Ay Pietita de mi vida, ay Pietita de mi amor Eres ángel de mi vida, yo te quiero con pasión Tus besos no se me olvidan, Prieta, Prieta de mi amor No más en ti estoy pensando, me la paso delirando, bello regalo de Dios Mi amor Mi amor Mi amor Gracias.